Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos, Nuketown 2025, partida empezada, como veis voy a utilizar el ballista Mira de hierro, aquí a tope Vamos Vamos Ojo Toma Bueno, me atan por la espalda Bueno, que deciros, llevo jugando unas partidas, lo único que me ha dado Son eso que acabáis de ver ahí, hit markers Pero brutal, o sea, de una manera exagerada Hit marker, tras hit marker Toma, tras hit marker No veo nada con el humo este de los huevos Aquí él tendrá la térmica, ya veis que sí tiene la térmica Toma, para que vengas Pescadito Es que yo lo he tumbado Toma Tío, de verdad, es lo que odio Es lo que odio del Del contra todos Son los respawns Porque yo ahora, por ejemplo, estoy aquí atrapado Que no puedo salir Toma Que estaba saltando Vale, me mata, madre mía, tío Es que no podía salir porque no paraban de reaparecerme delante Y es una cagada Bastante, bastante gorda Voy a tirar esto Espérate Y tiro esto también Podría haber tirado uno en cada spawn Es un bastante Cagadón Pero bueno Vale Eh Vale Por aquí, por aquí, por aquí A ver si me salgo bastante chulo Ya sabéis que hace tiempo Subí también una partida con el Tío, por favor No me hagas más hitmarkers Con el ballista y la mira de hierro Y os moló bastante Así que me he decidido hoy Con el camuflágico Que además quiera que flipas Eh Pues a grabar otro, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, escopetas Nuketown No puedo hacer nada contra eso Que había uno ahí agachado No lo había visto Tío, es que Mira Mira eso, tío Es un brutal ¿Qué lleva este? ¡No! Esa mirilla ¡No! Toma, hombre Ah, es brutal Tío, no puedo dispararle Toma Vamos Me mata, tío ¡Qué cagadón! Me cago en los hitmarkers A ver, a ver ¡Hala! ¡Pues listo! Bueno, chavales Quería traeros un gameplay Con el ballista Mira de hierro Como he dicho Porque con el camuflaje fantasma Quedaba súper guapo Así que nada Aquí lo tenéis Espero que os haya molado Intentaré subir más contra todos Con, no sé Con armas Incluso más con el ballista Y la mira de hierro Si veo que os mola Y nada Lo he dicho Y esto que me he cambiado El emblema de color, eh Y nada, lo he dicho Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales